Hijo mío serás mi reemplazo, ya me estoy volviendo viejo Tal vez algún día me retire y ahora quiero que escuches mis consejos Tú serás mi sucesor y aprenderás lo que en la vida yo he hecho Gracias papá por tus lindas palabras, muy bien lo sabes que yo te respeto Yo quisiera un día ser como tú, ser de los grandes y seguir su ejemplo Y algún día seguir tu legado, ser gran artista es lo que más quiero Hijo de mi alma, esa carrera es dura, te encontrarás con muchos tropiezos Hay gente mala y muy envidiosa, también darás con amigos verdaderos Por donde vayas debes tener cuidado, que Dios te cuide de este mundo traicionero Voy a seguir todos tus consejos, seguir tus pasos es lo que más quiero Soy muy feliz porque tengo a mi padre, muy bien lo sabes que yo a ti te quiero Quiero ser grande como mi papá, que me conozcan por el mundo entero Hijo mío, en esta vida tienes que aprender muchas cosas La primera, amar a Dios por encima de todas las cosas La segunda, a ser sencillo, humilde, responsable y a no hacerle daño a nadie Y a no quitarle nada a nadie Y la tercera, hijo, es una de las más importantes Es que te tienes que cuidar de la gente traicionera y envidiosa Que vendrán a hacerte daño y a molestarte Pero si tú estás con Dios, jamás nadie te tocará Porque Él es el más grande Así que hijo mío, ese es mi legado Yo sé que algún día cuando seas grande Así como yo, recordarás las palabras que te dije antes Muchas gracias papá por tus consejos Yo sé que con la ayuda tuya y de Dios voy a seguir adelante Y así poder ser como mi padre Un gran artista y uno de los más grandes Julio Alejandro Henao, el hijo del rey Voy a seguir todos tus consejos Seguir tus pasos en lo que más quiero Soy muy feliz porque tengo a mi padre Muy bien, no sabes que yo a ti te quiero Quiero ser grande como mi papá Que me conozcan por el mundo entero